La última iniciativa, la creación de un nuevo departamento, BMX Live, también en lenguaje de exitosos. Y bueno, que nos vamos a contaros un poco qué tiene que ver. Como os comentaba, un momento único en el mundo audiovisual, transformándonos. Al final tenemos que aprovechar el desarrollo, toda la facilidad, toda la información que tenemos de datos hoy en día, junto con el desarrollo tecnológico, en el que ya no solamente los medios audiovisuales nos consiguen un alcance muy rápido, sino que ya podemos tener ese alcance también personalizado, ese marketing de personalización que todos buscamos. Así que nada, Robert, te cedo la palabra y empezamos.